Ludvika Paleta y Oswaldo Benavides piden sacar a Joana Vega Viestro en entrevista y no la querían. Ludvika Paleta y Oswaldo Benavides dieron mucho de qué hablar luego de que trascendió que condicionaron a la producción del matutino de Sale el Sol, sobre la entrevista que concederían como promoción de su más reciente película Noche de Bodas. Sin embargo, no querían que una conductora estuviera presente en el foro. Vega Viestro compartió a las cámaras que ambos histriones le pidieron a la producción que la conductora se retirara del foro cuando ellos acudieran a Imagen TV para la entrevista. De otra manera no podría suceder la promoción. Yo estoy muy triste porque Ludvika Paleta y Oswaldo Benavides iban a venir al programa a promocionar su película, pero pusieron una condición, que no estuviera yo en la entrevista, declaró la conductora. Con gran sorpresa, Joana comentó que esta polémica condición fue a raíz de que criticó la reacción de Ludvika y Oswaldo luego de que se dio a conocer que dos extras perdieron la vida en medio de las grabaciones de Noches de Boda. Yo sí lo digo de frente. Critiqué la reacción de Ludvika y Oswaldo que forman parte de esta película. Para mi punto de vista no lo hicieron bien. Eso fue en 2022. Estamos en 2024. ¡Qué rencorosos!